Queridos cursillistas que peregrináis en las diócesis de España, con ocasión de nuestra octava ultraia nacional, os envío un saludo cordial y una invitación personal. Vamos a reflexionar sobre la vuelta a Galilea, a la esencia, a los orígenes, desde la luz y la presencia de Jesús resucitado, porque Él está presente entre nosotros y camina a nuestro lado. Volver a Galilea significa renovar el encuentro con Cristo, redescubrir el bautismo como inicio de una nueva vida, porque somos llamados a desarrollar en plenitud nuestra realidad de hijos de Dios, llamados a la santidad y al apostolado. Volver a Galilea significa reavivar el carisma, la gracia recibida para anunciar la buena nueva del Evangelio y construir un mundo nuevo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Los apóstoles no habían entendido el mensaje de Jesús y por eso discutían camino de Jerusalén sobre quién era el más importante. Y cuando llegó el momento de la pasión no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero el Señor les encarga ir a Galilea para encontrarse con Él, para recibir su nueva instrucción y su mandato misionero, a partir de la cruz y la resurrección. Cristo resucitado siempre nos espera en Galilea, para ofrecernos su luz y su gracia, para confirmarnos en la misión. María Santísima, reina de los apóstoles y San Pablo nuestro patrón, nos acompañan en el camino. Os esperamos en Toledo, de colores.